El que me meta, mi conexión directa De los bajos el más que invierte y el más que conecta Ustedes toman recta, frica pero recta Ocupen sus lugares que volver mal de cabeza no me tunda Esa gata que trajo, como tú van pa'l carajo Abrimos los canales y perdimos el trabajo Si lo dejo lo dejé, no se lo pregunten Pero agradezcan a Andy porque fue la que me trajo Me gusta el ego, me gusta el sabor a mierda Que no sea de tu esquina porque es malo lo que entregan Es contrario a lo que dicen, de ahí es el problema No se pegan con dinero, ni sacando 15 temas Los quería ver en un rap, pero ahora saqué duro Asegúrenme con largas por si pensaban seguro No me quiebro, yo domino este futuro No, no, no me adelanto unos pasos del sur, sigo siendo el duro Esto es el Banco Mundial, el Banco Nacional Porque ese no eres tú Porque no, porque ese soy yo Todo un desculcán y por mi actitud Esto es el Banco Mundial, el Banco Nacional Porque ese no eres tú Porque no, porque ese soy yo Todo un desculcán y por mi actitud El efectivo del mejor ruido que han escuchado Puedes comprar lo que quieras pero no alquilar Compra la versión más lujosa de lo que quieras Valgo más por ser moreno que lo verde en la cartera Si vas pa' Cuba, tú no tienes mi culpa Ojalá que te mejores porque este cabrón ocupa Esperando a que reaccionen, están de frente a la tumba Buscando mis respuestas cuando no tienen preguntas Te pago la batalla cabrón, si es para medirse Que si lo haces por respeto fama Voy a decirles que vas a perder todo sin haber ganado nada Aquí no hay muelles y este huracán salió de la nada Esto no es de cost, pero traje químicos Jodiendo el templo para todos esos patéticos Esto es MX y no salió en RT y termina en M&M Muchas gracias para usted Esto es el Banco Mundial, el Banco Nacional Porque ese no eres tú Porque no, porque ese soy yo Todo un desculcán y por mi actitud Esto es el Banco Mundial, el Banco Nacional Porque ese no eres tú Porque no, porque ese soy yo Todo un desculcán y por mi actitud Todo personal M&M Y esa mujer que tú ves allá Y que nada más se monta perdido Es la diabla M&M Teo M&M WQ Chau ¡Gracias!